hola 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 a todos como estan hola 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 soy yo me voy a traer este video de warface estamos comenzando un juego de warface aqui en aniversario happy party warface feliz aniversario tercer aniversario de warface ya tres años no manches compa ya tres años que estamos jugando gracias por seguirnos desde el comienzo si quieren ver videos desde el comienzo voy a comenzar a compartir videos desde hace uff de cuando warface estaba en beta después de cuando inició y ya después poquito a poco como fue cambiando warface poco a poco en tres años compa no manches voy a hacer un video así cortito siendo tres años de warface tres años de warface compartirlo por todos lados a ver como les gusta verdad ojalá y les guste todos los videos que hemos hecho hasta ahorita gracias a todos los compas que han sido nuestros compas desde hace muchos años muchos años tengo aquí subs que ya llevan años aquí muchas gracias a todos por seguirnos de veras cuando ven mis videos me ayuda mucho cuando los comparten me ayuda mucho más si le sean nosotros compas y compa watch este video míralo les va a gustar yo sé que si si te gusta de ti tu compártelos a los probablemente les guste ellos también compártelos en grupos donde tú pienses y aquí aquí está padre aquí a lo mejor les gusta ver estos videos del compa yo mamá me llegan muchas preguntas de dónde eres cómo te llamas voy a hacer también videos de quién soy de dónde de dónde vengo etcétera etcétera poco a poco compas es que lo que pasa también no tengo dónde grabar así bien y quiero grabar así más o menos algo profesional que se vea bien creo que les voy a grabar un video de dónde soy y dónde vivo a ver escuchar 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 hay un mejor mission ahead de nosotros los blancos están preparados para un ataque de los nube a african ahora mismo ahora mismo los defensas no están funcionando operaciones este nuestro propio intento de operaciones de la edad del año de la ciudad 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 ¡A ver, compas! ¡A ver, compas! ¡Ah, sí me gusta! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah, qué madre! ¡Ah, qué rico! ¡Para que no te maten! ¡Que no te maten! ¡A ver, por la espalda! ¡Porque acá siempre hay! ¡Ah! ¡Go! ¡Quítate ahí! ¡No! come on Wesh thank you compad I'm not launching any missiles from me or anytime soon get ready to move out get point 3, all expendables restored arre compad ustedes armense con estos sorry compad pensé que eras uno de aquellos corre corre activa rápido 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 wow 3 minutos 43 creo que vamos a romper record wow wow una noobies shit ya no alcancé a pasar no 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 watch your steps corre 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 ammo health and armor restored teammates revived Bien, las minas. ¡Ja, ja, ja! ¡Sorry, compa! ¡Casi no te alcanzo! A asegurarme que no venga nadie por acá, ¿verdad? ¡Sorry, compa! ¡Pero pues, no manches! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Doble! ¡Ja, ja, ja! ¡Arre, compa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy a correr. Voy con las minas. El asuncio debe ser demasiado difícil de encontrar. ¡Corre por acá! ¡Corre! 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 No sabían esa, ¿verdad? También es una manera alterna para evitar todas esas minas Ya me la aprendí aquí, hermano, siguiendo aquí a los compas Ya que llevan un buen rato jugando Esta es una nube rápido, Flash, que estamos pasando lo más rápido posible en el aniversario ¿Cómo le llaman? Parmeando ¡Corre, Copa! ¡Corre, Corre, 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 Corre! ¡Corre, Copa! ¡Arre, arre, arre! ¡Sí se puede! No, esta no la voy a usar todavía Me voy a quedar sin ¡Corre, Copa! ¡Corre, Copa! ¿Estas escaleras? Utiliza los guardas y mueve dentro ¡Corre, Copa! ¡Este pinche, Copa! ¡Corre, compa! ¡Corre! ¡Ah, ya nos mataron a alguien allá! ¡Tres, dos! ¡Shoot! ¡Otro! ¡Corre, compa! ¡Corre, compa! ¡Corre! ¡Acá, compa! ¡Acá, compa! ¡Corre! ¡Cosal! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, cor�, 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 cor�! A ver, vámonos, 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 estamos lento, vamos lento, dice este compa que vamos lento. Correle, me gusta esta arma, corre compa, corre compa, corre compa, estos son pros ya dicen, nos iban siguiendo un par de compas y ni cuenta se habían dado. A ver, este chillón que quiere que lo sanen. Están los puntos de resistencia que me están dando. Doble, uh-huh. Corre compa, corre, corre. Planten rápido. Planten rápido. Planten la puta bomba. Vengan. Creos ya. Ouh, están los, están los, están los, están los, están los... ¡Suscríbete al canal! 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 Aaaaaaa... Cromace, cora, 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 gana, gana Corre, 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 yo, ok, yo, ok, yo, ok, yo, ok ¡Corre! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Casi terminamos, casi terminamos! ¡Están ganando los helicópteros! ¡Nepce, don't! ¡Give it el post! ¡Yo, mamá! ¡Jonathan! ¡Oh, del Imperio Azteca! ¡Jonel Rodríguez! ¡Horre, compa! ¡Del Imperio Azteca! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Quién onda? ¿Quién, quién, quién? ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? ¡Horre, compas! ¿Qué pasa? ¡Horre, compas! ¿Qué pasa? ¡Horre, compas! ¡Wow! ¡No voy a entrar, no voy a entrar! ¡Camai, capai, capai! ¡Crap! Wow Que super batalla Corre, 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 corre Guay, shush Arre, compa Parecemos pollitos aquí con la mamá Ah, que el compa ya nos lo bajaron Woo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Dale, compa, yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro, compa, yo te cubro, yo te cubro Ah, ah, ah Dale, compa, dale, dale Mi madre No more hide Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, sí Te estaban disparando muy rápido Ay, ay, ay Está bueno A ver, a ver Vámonos, nos toca a nosotros No se mueran You guys all right Everyone alive Okay Regroup And infiltrate that pyramid Move up Hold your position We're looking for an entry Ah Ah Deja comenzaron los balazos Ah Ah Creo que ya estamos listos para irnos Sorry, compa Ah, los dos nos dieron ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Escucho balazos Escucho balazos Pero no escucho Corre, 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 corre Ahí está ¿Por qué no le disparan a esa madre? Ah Ah Go Oh Oh Nos están... Estamos rodeados, no manches Corre, 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 corre Checkpoint, checkpoint, checkpoint Listo Si, estamos muy lentos, de veras En 20 minutos se arma Listo, listo, listo Corre, 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 corre No manches, me están pedreando por de atrás Y no me dicen nada Corran, go, 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 go Arre, 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 arre Tu puedes, tu puedes, tu puedes Tu puedes, coba, tu puedes, tu puedes, tu puedes, tu puedes Arre, 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 arre Si se puede, se puede, se puede Corre, 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 corre Ah, he was landing too many hits Listo, 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 listo Se está armando Oh, I got him En la cabeza Oh, 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 oh Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Arre Oh, que lachita Toth ¡Wow! ¿Dónde me encargo de estos de acá atrás? Esta arma no es la mejor pero es gratis y está buena. ¡Qué batalla! ¡Wow! ¡Qué ruido hace eso! Ahí está. Ahora, ahí viene esta. Así se hace, rápido. Estas agujas no te van a hacer nada de pronto. Es hora de ir a casa. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí es donde dicen, se pueden matar. Pero, pues, ¿para qué? Yo no quiero matarme. Vamos a pasarla completa. Vamos a pasarla completa. ¡No! ¡Nuestro Raide! ¡Oh! No pierda distancia. ¡Oh! No pierdo. ¡Cuidado! ¡Voy. No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡Humera! ¡No pierdo! A ver, ya cuando se acerque Ellos se me cargan de cuando están lejos Yo me cargo de cuando estoy cerca Bien hecho, compas Bien hecho Wow Este, compas A ver Así se hace, compas Bien, a la segunda ola Che desmadre que hacen los zombies Ahí vienen con los explosivos Cuando los uso así Puedo usarlos como No sniper Pero tener una patada más fuerte Qué bueno que no es Insane Hubiera matado Muchos de estos, compas Ya hubieran muerto por mi culpa Por mi arma Estamos usando la Richmond 870CB de aniversario Taperrona Gracias a Warface Tercer aniversario Felicitaciones Happy Birthday Merry Christmas Todo junto Vamos a esperar a estos, compas Corre, compa Corre, 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 corre Se los quitamos de encima Ha 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 Yeah Woohoo Woohoo No hay que dejar que se nos acerque tanto Corre, compa Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Oh Sorry, compa Sorry, sorry, sorry Corre, compa Corre, corre, corre Corre, corre Suban 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 Salten Corre, compa Todos te cubrimos Corre, compa Corre, compa Corre, compa Corre, compa Así se hace, compás Arre Buena, buena, buena Buena, así se pasa una Anubis, compás De volada, muchas gracias a todos por haber seguido Soy mi mamá, nos vemos en el siguiente video Ese fue, un super Anubis Ah, ya será para la otra A ver, ¿en cuánto tiempo fue? No, fue rápido, pero no tan rápido Se tardó mucho ese compas en subirse Le daba miedo acercarse Siete mil novecientos ochenta XP, compás, no manches Cuádruple XP ¿Este es de doble? ¿No es cuádruple ya? Ah, qué chingido, qué chingido Muy gracias a todos por haber seguido Hay una gente que está haciendo Treinta mil, sesenta mil Vamos a ver cómo nos fue A ver qué nos van a dar The reward, the premio La pistola, el pitón Por un día con la piel XP Gracias a todos Por habernos seguido Soy mi mamá Por ayudarme Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.